Objetos de juego en ejecución. Hemos visto que un videojuego es una aplicación audiovisual e interactiva que se implementa mediante un conjunto de objetos agrupados en escenas representando un mundo virtual, el mundo del juego. Para dar contenido y comportamiento a esos objetos del juego tenemos los recursos y los elementos de lógica y control. El motor del juego se encarga de forma continua de interpretar, simular y actualizar los objetos de la escena. Es el ciclo o bucle del juego. Para un objeto concreto que el motor lo actualice implica que los recursos por un lado le dan un modelo con unas texturas que hay que representar cada imagen. Rendering. Una posible animación que debe ser calculada y actualizada continuamente. Si el objeto es fuente de audio hay que calcular la emisión de sonido desde él. Que el control y la lógica por otro lado le dan unas propiedades físicas que dictan cómo hay que simular el objeto. También continuamente. Si la complejidad respecto a esos criterios aumenta y además hay muchos objetos en la escena activa la actualización de la imagen puede enlentecerse comprometiendo la parte audiovisual de la experiencia. Si además el objeto es activo es decir, tiene control y lógica propios hay que hacer cálculos y o tomar decisiones en función de ese comportamiento. Probablemente ejecutar sus scripts. Pequeños programas. O bien continuamente o mejor solo cuando ocurren determinadas cosas. Eventos. Si esta parte es muy compleja o se aplica a muchos objetos puede ocurrir que comprometa la parte interactiva de la experiencia del juego. Es decir, que la respuesta a la acción del usuario sea demasiado lenta. En resumen. El peso de un objeto cualquiera en el juego depende de la complejidad de hacer su render animarlo de si es fuente de sonido de lo complejo que sea simular su física y si todo ello no se limita puede causar lentitud en el refresco de la pantalla o el sonido. Por otro lado la carga de los objetos activos en el juego depende de la complejidad también de los cálculos o decisiones que tengan que efectuar y de si esos objetos pueden controlarse activándose solo cuando ocurren determinados eventos o se tienen que refrescar de forma continua. Veremos que la lógica se desarrolla se implementa se programa en los videojuegos por medio de estos dos esquemas prácticos siempre que se pueda orientado a eventos y cuando es necesario se llama constantemente una vez por ciclo de ejecución del juego. Aún así si no se limita puede causar lentitud en la respuesta al usuario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!